Comenzamos una huelga legal el día 7, el lunes 7 de julio. Nuestras principales demandas son un aumento en el salario y mejores previsiones de salud, ya que siendo de la misma red de salud UC, nuestras prestaciones son cero en salud y nuestros sueldos son los más bajos. La Universidad Católica y la red de salud UC Cristus dicen ser católicos, sin embargo ponen su hospital en uno de los barrios más caros y más elitizados de Santiago, donde ni siquiera los mismos trabajadores pueden atenderse pues sus salarios no son dignos. La comunidad la conformamos todos, defender la dignidad de los trabajadores también es transformar los C. Una universidad democrática que respeta el derecho de todos sus miembros, de sus trabajadores, académicos y estudiantes. Solo con lucha, organización y articulación entre actores podremos avanzar en la transformación de esta institución desde la base. Hoy, trabajadores y estudiantes avanzamos en esa dirección. Estudiantes y trabajadores, una sola fuerza. ¡Adelante! ¡Trabajadores y estudiantes! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Trabajadores y estudiantes! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Daremos la pelea! ¡Cuente lo que cuente! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!